¡Gracias! 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 Y en este tiempo recorrido han pasado conferenciantes que han quedado el listón, como se suele decir, muy alto y un recuerdo inolvidable Por citar algunas de ellas, la primera fue La mujer en los medios de comunicación que fue una charla que dio la conocida periodista, licenciada en medios de comunicación Manuela Martín Caño, del periódico Hoy La segunda fue La mujer en la literatura, que fue por la doctora en Filología Clásica, Carmen Fernández Daza La mujer en la ciencia, por la doctora María Martín Sainz, jefe de servicio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid La mujer en la abogacía, la desarrolló la decana, la señora decana del ilustre colegio de abogados de Badajoz, doña Filomena Peláez Solís Otra fue La mujer en las Fuerzas Armadas, por la capitán piloto de caza y ataque, Rocío González Torres que fue el número uno de su promoción en la escuela de pilotos de Talavera Badajoz Y podría seguir, otra mujer en las Artes, esta la dio un caballero de esta conferencia que fue don Francisco Pedraja Muñoz, presidente de esta sociedad Ya por último, voy a ceder la palabra a don Emilio Vázquez Guerrero profesor y miembro directivo de esta sociedad que tiene el placer de presentar esta noche a la profesora doña Mercedes Ambella Albarrá licenciada en Historia, persona muy comprometida en el campo de la mujer Ella forma parte del grupo de trabajo Cosmo, junto a Carmen Araya y Guadalupe Blanco desde el año 93 al 96, donde trabajan temas relacionados con la mujer y elabora materiales como por ejemplo el libro titulado Materiales para la Historia de la Mujer en Extremadura, entre otros muchos y por último, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en esta sala cuando quieran irlo Buenas tardes, bueno para mí es un honor participar en este ciclo tan importante porque por mucho que se haga, todavía nos quedamos cortos para poder trabajar por la mujer en todo sentido pero es un honor participar en este ciclo y al mismo tiempo una gran alegría una gran alegría porque Merche en el CD es muy amiga mía hace muchísimos años una amiga de mi familia y sobre todo la presentación que puedo hacer de ella tiene que ser, y no puedo hacerla de otra forma sino de la proximidad y de los afectos es muy poco reglamentario, muy poco prudente el hablar de otras cosas y de otras personas cuando vas a presentar a alguien pero es que yo tengo que hablar de su padre su padre para mí fue quizás el primer compañero que tuve en la Diputación Provincial cuando yo estaba firmando mi ficha como funcionario y él estaba solucionando un problema de triegue porque yo tenía bastante más triegue fue una grandiosa persona, un hombre maravilloso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y de la amistad y claro, de eso pues nace ella y con sus hermanos he tenido la fortuna de menos de cuatro meses presentarlo a los hermanos a Isaac, lo presenté en una conferencia y ahora a Merche esta relación es esa relación de los aspectos entrañables que te dan vivir en una ciudad tan cercana, tan corta, tan intensa como la nuestra donde esta familia, esta familia tan grande, tan importante para esta ciudad pues es lo que le da realmente la salsa y la vida y claro, si al mismo tiempo colaboran en la cultura y colaboran en la ciencia pues son los que realmente hacen la historia de este pueblo la historia de este pueblo que trabajó en último término que va a ser pues la obra que van a hacer muchas familias como esta de la que normalmente representa Merche y todos sus hermanos, su padre y su madre que a la que no conozco pero que si sé de ella que hace una tarta riquísima a base, a un dulce a base de yemas de huevo de una receta misteriosísima de hoy en día es un placer, un placer y al mismo tiempo pues, como he dicho antes, un honor Mercedes o Merche, cuando hablo de forma oficial tengo que decirle Mercedes hizo la carrera en Sevilla, una carrera enormemente atractiva para todo aquel que quiere ser humanista y todos cuando somos chicos, me gustaría ser profesor y me gustaría ser profesor de historia elige historia y después de andar por ahí dando tungos como a casi todos nosotros en la primera época en la época de recluta de la profesionalidad y en el cuarto tienes que andar como interino de un lado a otro consigue su plaza en el instituto como profesora particular de bachillerato donde lleva ya me he quedado claro, empezamos a fumar años y me horrorizan ya las circunstancias los años que me han dicho que yo iba a ir al instituto me parece que es mentira no puede ser si era una niña cuando yo la veía por ahí que estaba en el instituto o en el colegio pues sí, lleva muchos años y en esos años ha hecho muchísimo y mucho por la mujer y mucho por la historia de la mujer en este lado con otras muy importantes personas como Guadalupe Blanco y Carmen Arañas pues crearon ese grupo cosmo de investigación en el campo de la mujer participa en muchos cursos elabora ponencia de estos cursos sobre todo alrededor de los derechos y de la historia de la mujer participó en el primer encuentro de mujeres iberoamericanas en Extremadura que se celebró en Trujillo en el año 95 y es ponente en el primer encuentro sobre la mujer y educación en Extremadura del año 98 en octubre participa en el congreso de lucha de género en la historia a través de la imagen en Málaga en 1939 y es ponente y colaboradora del segundo seminario anual de la Universidad Autónoma de Madrid ha publicado junto a Carmen Arañas y Guadalupe en este grupo cosmo materiales para la historia de la mujer en Extremadura, Luis de Morales, Área Montano y su tiempo pervivencias actuales en la edad media todos siempre enfocados para trabajar en el aula con alumnos de bachillerato y eso yo creo que nos puede y nos tiene que contar mucho mucho de lo que es la historia la historia de la mujer y la enseñanza de la historia y la situación en la que se encuentra actualmente la enseñanza de la historia bien por la escasez posiblemente y las carencias en los currículums y en los tiempos que se dedica no ya solo en las enseñanzas de la historia media sino a lo largo de toda la biografía escolar de nuestros jóvenes y niños y las circunstancias en que nos encontramos actualmente de cara a esta formación de gente que dicen que son las mejores de todas las épocas quizás están cualificadas técnicamente pero quizás con una cultura distinta a lo que entendemos gran parte de nosotros sin más, yo le doy la bienvenida a esta casa esta casa que como miembro de la directiva estamos tremendamente contentos de tenerla aquí y os agradezco a todos a vuestra asistente en los estrellas que merece estar nutrida a una persona tan sumamente entrañable tan sumamente importante en el estudio de las mujeres y muchas gracias por tantas mujeres que han amerido gracias Buenas noches después de esta presentación me quedo un poco abrumada por dos razones una primera por la mención tan entrañable y emotiva que ha hecho a mi familia cual se lo agradezco y una segunda para aclararle que mi humilde persona no tiene nada que ver con todas estas autoridades que ha nombrado en el terreno de la investigación simplemente vengo a exponerle un trabajo que realizamos con todo cariño como ya ha dicho Emilio Carmen Araya Guadalupe Blanco y siempre con la ayuda inestimable de Germán Grau gracias a ellos hoy estoy yo aquí representando y presentando un papel una obra que salió con mucho cariño después de mucho tiempo de investigación después de muchas búsquedas en la biblioteca que incluso llegamos a decir que éramos ratas de biblioteca porque podíamos como el tiempo que teníamos libre que nos dejaban nuestros respectivos trabajos los cuatro somos de la enseñanza pues nos dedicamos a la búsqueda de materiales a la búsqueda de hechos curiosos y significativos para poder presentarle por una parte a nuestros alumnos y por otra parte como es ahora en este caso y en otras ocasiones como Carmen y Guadalupe han hecho presentarle a la sociedad sin ningún ánimo sin ninguna pretensión simplemente a dar a conocer una historia que para nosotros ha sido y es muy importante y que nosotros desde nuestro lugar desde nuestra exposición pues tenemos que primero conocerla para colocar a los personajes que nos han antecedido y que han tenido cierta importancia ponernos en su sitio y sacar pues en muchas ocasiones de los tracismos a la cultura de nuestra ciudad y sin más después de esta presentación como digo y de volver a repetir lo del grupo de trabajo que tantas satisfacciones nos dio sobre todo a nivel personal pues nos dedicamos al tema de la mujer como centro principal de nuestra investigación de nuestra búsqueda de materiales por darnos cuenta que en el aula si la gente que tenía una formación conocía poco la historia de la mujer y concretamente la historia de la mujer en Extremadura en el aula en las clases de nuestros alumnos por supuesto no conocían nada se limitaban al conocimiento que le podíamos ofrecer en un momento determinado de la información que nosotras como profesora queríamos que nuestros alumnos tuvieran la ausencia de la mujer como objeto histórico era importante y por tanto con ello ausencia de materiales en nuestra búsqueda convertida como he dicho antes en ratas de biblioteca sobre todo en la biblioteca de estudios extremeños nos encontramos con dos situaciones la similitud de actividades del hombre y la mujer y también comportamientos que convierten a la mujer en muchos momentos históricos en una categoría social independiente con una entidad propia llegamos a la conclusión esos pelos llegaremos a la conclusión esos pelos que la mujer extremeña ha vivido su propia historia y es justo reconocérsela empezaré por presentar la historia de la mujer extremeña en la división clásica de la historia en cuanto en nuestra búsqueda nos encontramos con una frase de Mercedes Formica que nos llamó la atención realmente hay que reconocer que no solo los dioses sino también las diosas nacían en Extremadura hasta ahora se había siempre considerado que era el hombre en la historia el que había desempeñado papel importante en la historia de nuestra tierra de nuestra comunidad y nosotros queremos y hemos intentado destacar a un nivel muy muy sencillo destacar a esas mujeres anónimas que han colaborado y han contribuido a que la mujer extremeña tenga un papel importante en la historia en la prehistoria hemos hecho la división clásica de la historia empezamos por la prehistoria la etapa más lejana con la dificultad que conlleva no podemos sacar conclusiones nos basamos en las actividades de la vida cotidiana en las actividades agrícolas preferentemente y ganaderas reflejadas en las pinturas rupestres y en los objetos de cerámica aquí vemos una imagen dos imágenes hay que perdonar porque en la búsqueda de materiales y en la adquisición de diapositivas era difícil encontrar de calidad en esta época tan lejana y sobre todo como son pinturas muy esquemáticas pues nos cuesta trabajo reconocer lo que nosotros queremos el mensaje que queremos enviar y que ya los historiadores lo han interpretado mujeres y hombres habitaban estas tierras extremeñas desde hace cientos de años como atestiguan los restos en el ensilo de la morería en Mérida del bronce final en una fecha más cercana 1600 1500 antes de cristo predominando la metalurgia se aprecian ya desigualdades sociales como consecuencia del desarrollo de la jerarquía y a juzgar por los acuares funerarios a juzgar por los acuares funerarios el estatus del varón se comparte con el de la mujer también a juzgar por los bienes de lujo en las tumbas femeninas en la cámara funeraria de generación de acecha nos encontramos objetos muy preciados que nos indican que la mujer enterrada allí tenía un cierto prestigio social ya no solo el prestigio social lo alcanzaban los hombres sino también las mujeres puesto que a la hora de enterrarse se enterraban con los objetos más preciados en todas las provincias nos encontramos abundantes pinturas como la de la Sierra de la Morisca en el Echal que como los que aparecen en imágenes son figuras muy muy esquemáticas son figuras reducidas a líneas básicas las figuras femeninas aparecían formadas por dos triángulos vitriangulares se llamaba que parecen comunicarse mientras alfa las estelas son las losas de piedra a la izquierda en las estelas nos encontramos figuras femeninas o diademadas aparecen las mujeres muy esquemáticas con una diadema o tocado se han encontrado en la Sierra de Gata Tajo y Guadiana se unen también a los lugares de enterramiento para que se señale para señalar el lugar donde están enterrados en este caso mujeres también hay otros autores que consideran que estas estelas pueden señalar vías ganaderas o rutas comerciales como esta aquí es la estela de Capote en el Museo Arqueológico Provincial encontramos una gran cantidad de esquelas donde podemos apreciar la diferencia de las figuras femeninas y de las figuras masculinas también alrededor de Mérida se han encontrado ídolos de barro cocidos relacionados con la fecundidad por lo tanto ya aquí en esta etapa de la historia aparecen representaciones femeninas que poco a poco se han ido dando importancia acercándonos en el tiempo nos pasamos a la edad antigua aquí nos llamó también la atención un texto de Platón que leo para que vean como ya Platón marcaba unas diferencias pero veía también muchas similitudes luego si nos encontramos con que la naturaleza del hombre difiere de la mujer con relación a ciertas artes y a ciertos oficios inferimos que tal oficio y arte no deben ser comunes a los dos sexos pero si entre ellos no hay diferencia que la de que el varón engendra y la mujer pare no debe hacerse ninguna distinción respecto a los oficios entre nuestros guerreros y nuestras mujeres un fragmento de la República de Platón aquí en la edad antigua Roma por excelencia nos lleva a destacar el papel de la mujer y siempre hablamos de la mujer extremeña porque todos los documentos y el resto de los que voy a hablar y estoy hablando hacen referencia a la historia concreta de Extremadura cuando nos acerquemos a épocas ya más cercanas en el tiempo veremos y podremos utilizar unos textos y unos materiales que nos sirven para acercarnos más a la historia en concreto y conocer mejor a nuestra mujer aquí muchas veces son textos que nos da que pensar y que nos invita a que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones la vida cotidiana siempre nosotros utilizamos la vida cotidiana como tema para poder estudiar y comprender el papel que la mujer desempeñó nos encontramos que hay una serie de objetos como estos que aparecen aquí en el Museo Nacional de Arte Romano donde podemos apreciar que la mujer ya en esta época era presumida que la mujer necesitaba adornarse que la mujer quería demostrar que su prestigio social se basaba en muchos casos en aparentar y en llevar objetos de oro y hay muchos tesoros de gran valor donde podemos apreciar esto que estoy diciendo también dentro ya de oficios o profesiones nos encontramos como las matronas desempeñaban y tenían una cierta consideración importante en la sociedad y es una concepción completamente distinta a la que hoy nos podemos imaginar podían y así lo reflejan en los textos ir acompañadas ya que la mujer tenía un papel completamente ignorado pero las matronas tenían un papel importante en la sociedad y podían ir acompañadas con un esclavo que en la mayoría de los casos este esclavo se encargaba de portarle una sombrilla para que ella no se tuviera que molestar también es importante y me gusta destacar este que no se aprecia bien es una estela del Museo Nacional de Arte Romano como ya aquí en esta época se refleja las injusticias sociales ya existían injusticias sociales en esta estela del siglo III se puede en el texto que aparece escrito que no se lee y cuesta mucho trabajo cuando uno va al museo a fijarse y a leer y ver todos los detalles de las estelas que les invito a que hagan un recorrido porque es unos documentos presenta unos documentos impresionantes y muy atractivos aquí se comprueba como esta estela aparecida encontrada en Villafranca de los Barros ya existe un crimen un crimen pasional Máxima era una esclava que manda asesinar a otra esclava porque se había quedado embarazada del hombre que ella amaba y para ello negocia con el administrador de la finca donde trabajaban ambas esclavas y el administrador está dispuesto a asesinarla porque así disfrutaría de más atenciones por parte de Máxima y esto aparece aquí escrito en las estelas otro papel importante que desempeñaba la mujer en esta época era el de las bestales las bestales son verdaderas sacerdotisas vírgenes y según el derecho civil son independientes hay también otra estela donde habla de Julia Saturia y leo para que vean ya como en esta época tenía una consideración importante memoria de los dioses manes Julia Saturia murió de 45 años consorte incomparable médica excelentísima mujer benemérita caro felipe en su memoria aquí está enterrada le sea la tierra ligera es curioso destacar ya como aquí se le consideraba un papel importante junto con el de las matronas otra situación que conviene y merece la pena destacar en las actividades de la mujer de la época romana es el concubinato es una situación para la mujer de semi libertad podían disfrutar de una libertad social civil que no tenían desempeñando el papel de esposa y no tenían que sufrir el proceso que ahí explico de la elección de una esposa para ser candidata a esposa era necesario tener unas actitudes y unas cualidades físicas y por ejemplo no podían las candidatas estaban demasiado condicionadas por su fisco y para ser elegidas tenían que ser fecundas y consideradas se consideraban aptas a las mujeres entradas en carnes por parte de la pelvi y del costado llenas de pecas pelirrojas y con un rostro viril no obstante tenían que sufrir una prueba de fecundidad esta prueba de fecundidad consistía en lo que se le han llamado supositorios que le llamaban supositorios vaginales que contenían resina rudas que era una planta medicinal ajo berro y coriandio si el sabor llegaba a la boca de la mujer era apta para concebir si no era rechazada también tenían que poseer además del físico superar la prueba de la fecundidad tenían que poseer unas virtudes que por supuesto para ellos para los hombres eran importantísimas y era el silencio la castidad y la obediencia quien no tuviera esas condiciones y no cumpliera los requisitos anteriores pues se quedaba como se dice ahora para vestirse alto y antes no tenían ninguna opción a participar en ningún acto o casi ningún acto social la mujer su intervención se limitaba siempre al espacio doméstico la esfera pública era un espacio privado para la identidad masculina quien tenía y quería siempre subordinar los intereses de la familia a los intereses subordinados los intereses de la familia a los intereses del Estado el aspecto externo de la mujer siempre lo hemos reconocido por la cantidad de figurillas que aparecen y que en el museo de Mérida por ejemplo no podemos encontrar figuras donde destacan según la época el aspecto externo y sobre todo el peinado también estas pequeñas figuras de terracota suelen encontrarse en algunas tumbas son objetos de culto y consideran que pueden darle buena suerte para el siguiente episodio de su vida paseo que será la vida eterna en relación o al capítulo de las divinidades femeninas extremeñas son muy curiosas pues existe una mezcla entre las deidades propiamente romanas y las indígenas los habitantes que estaban en Extremadura antes de llegar los romanos aquí nos encontramos deidades por ejemplo como la luna que era la diosa de la luz nocturna también hay que destacar el culto a las ninfas que se veneraban en los ninfeos y que eran los ninfeos lugares donde se buscaban remedios terapéuticos como los baños de Montemayor ahí han aparecido figuras de estas ninfas que eran adoradas en estos lugares por último de esta época romana destacamos bellos y anónimos textos como os he dicho de mujeres que se dedicaban a la cultura como es el caso de Serena Augusta una poetisa nacida en Badajoz a mediados del siglo II creen que era una más que poetisa era una contadora de historia pero ya aquí aparecen los textos reflejados también en cuanto a la androponimia nos llamó la atención y estuvimos buscando el origen del nombre de la Serena y encontramos tres versiones una que era una sirena que existía entre los ríos Guadiana y Zujas otra que era una cautiva de algún jeque o seque y otra que era una mujer romana cuya familia era dueña de la comarca estas son las versiones que dan el nombre de la Serena tan conocido por nosotros y con tanto con tanta importancia perdón en la Edad Media aquí ya nos empezamos a encontrar y a ilusionar porque los materiales eran más abundantes pero tampoco eran muy esclarecedores durante este periodo tan amplio de la historia en la península se alojaron desde el siglo VIII hasta el siglo XV tres culturas tres religiones tres formas de organización social y por tanto tres formas de considerar a la mujer que viviendo en ámbitos muy complejos aceptaban su papel social su subordinación genérica las madres actuaban como transmisora de ese consenso impuesto y aceptado y que solo a veces era controvertido evidente la postergación de la mujer basada en el presupuesto de una menor condición física a lo que se sumaban otras aprehensiones de orden moral femenino y en la desconfianza que el legislador alberga hacia su capacidad de raciocinio en virtud de esto está exenta de conocer las leyes se procede por tanto a una limitación de ocupar cargos y como acepta y como acepta la cesión de la primogenitura a favor de los varones por todo esto las actividades de la mujer seglar están ligadas a las necesidades de la vida cotidiana aunque también la veremos presente en el mundo del trabajo las viudas por ejemplo se verán en la necesidad de trabajar fuera de hogar la caseta de documento hace que limitemos al espacio dedicada a ella pero presentaremos algunas evidencias de su incorporación al mundo del trabajo y de mujeres que alcanzaron cierta notoriedad aquí como vemos en la pantalla los sentimientos femeninos como he dicho antes es el amor entre la vida y la muerte un amor espiritual perdón demostrado por las mujeres extremeñas en su testamento como veremos después que en su testamento cedía por amor de Dios los bienes a sus hijos por voluntad de Dios y en el hombre no se encuentra nunca esa expresión era solo la mujer la que tenía o por lo menos así quedaba reflejada ese sentimiento ya nos encontramos aquí mujeres con títulos de posesión por ejemplo Constanza González de Badajoz recupera sus propiedades para ello tendrá que litigar mucho igual que le pasa a Leonor Martínez y Elvira Lazo de Mendoza que para recuperar unas propiedades que habían heredado o que le había tocado por compartir con su marido en el matrimonio tuvieron que litigar por ejemplo Elvira Lazo tuvo que litigar más de 15 años con su hijo para que le dieran su herencia para que ella recuperara su herencia hemos dicho que la legislación tiene una gran desconfianza hacia la mujer hemos dicho como la mujer acepta esa condición ahora empezamos a encontrar en esta edad media actividades laborales fuera del domicilio familiar como son las trabajadoras del monasterio de Guadalupe que en la recolección de la viña se encuentran escritos documentos donde se contratan salmenteras a salmenteras y a vendimiendolas siempre cobrando un salario inferior que el de los hombres pero no les quedaba más remedio y tenían que trabajar hablar de mujeres en esta vida medieval en esta época medieval es hablar de un periodo donde las mujeres tenían que hacer frente a la fila cerrada de una sociedad masculina gobernada siempre por una teología masculina y una moral hecha por hombre para hombres también nos encontramos en esta época mujeres que tienen una cierta importancia social y una cierta relevancia en las historias que transcurren entre la realidad y el mito por ejemplo nos encontramos con el mito de Santa Engracia en el año 1020 que se cuenta que murió de Santa Engracia murió o sea su madre la prometió a un jeque moro a un cacique moro y ella no estaba contenta y decidió huir el novio el futuro marido pues la encontró le cortó la cabeza y la tiró al reloj guadiano eso es lo que cuenta la tradición de Santa Engracia en cuanto a la tradición cacereña también se destaca a una mujer importante que considera que tomó parte de la rendición cacereña como todo el mundo sabe Cáceres igual que toda Extremadura y toda España estuvo habitado y conquistado durante mucho tiempo por los musulmanes cuando se inicia el proceso para recuperar esas tierras con el periodo llamado la reconquista pues aquí en este caso en Extremadura y más concretamente en Cáceres nos encontramos con este personaje que nos resultó curioso porque era la hija del rey moro va a entregarle las llaves de la ciudad que estaba ocupada por los moros le va a entregar la llave a un capitán del ejército real con esa llave pudo entrar tranquilamente a las ciudades todo el ejército real librándose después duras batallas con las consiguientes matanzas bien estoy intentando no hacerle muy extenso eso para que no se bilate mucho en el tiempo seguimos en Badajoz y con los acontecimientos sociales pues podemos destacar mujeres que visitaron Extremadura y más concretamente la ciudad de Badajoz la reina María de Molina en el año 1313 visitó Badajoz para reclamar la dote de su hija Costanza que se iba a casar con el rey de Portugal y el rey no estaba dispuesto a darle la dote y ella se plantó aquí para entrevistarse con el rey de Portugal demostró su carácter y al final consiguió la dote otra mujer a destacar en las listas de las mujeres ya famosas en la ciudad de Badajoz pasamos a la edad moderna en la edad moderna ya más cercano en el tiempo siglo XVI XVII y XVIII aquí nos encontramos ya con unos aspectos muy importantes por parte de la mujer tanto trabajadora como ya incluso a nivel intelectual Margarita Ortega dijo la casa era el espacio femenino completamente acotado y encomendado en su funcionamiento casi general a las mujeres en este periodo volvemos a encontrar algunas deficiencias en la documentación y la mayor parte de los documentos tienen a la mujer como un sujeto de referencia y no como protagonista de los hechos cuanto más nos acercamos al tiempo presente hay más referencias y los campos se amplían y encontraremos actuaciones autónomas pero sin dejar de rodearse del padre del marido o del hermano la sociedad presenta como salida el matrimonio el convento o la prostitución también nos encontramos con tareas que la mujer realiza en el campo las mismas que en la época anterior pastoreo vendidiadora o incluso recogida de aceitunas pero ahora tenemos una novedad el trabajo a domicilio ocupará a muchas mujeres hilando la seda la lana como es nos llamó la atención esta morisca uno de los grupos que vivían en España nos llamó la atención como podían perdón que me estoy equivocando aquí la época pero sí que podían en esta época podían desempeñar trabajo fuera del ámbito familiar o en el domicilio familiar el matrimonio tenía que celebrarse tanto civil como religiosamente para constituir una célula familiar las mujeres aportaban siempre una dote era raro que el matrimonio se cimentara en lazos de amor eran los intereses familiares los que primaban y la esposa tenía que someterse al marido y sus valores eran su misión y respeto contrasta que en la sociedad de principio de la conquista americana la mujer por una herencia de las leyes visigodas tenía los mismos derechos para gestionar los bienes comunes y no se le designa por el nombre del marido sino por el suyo propio eso es un logro que se mantuvieron durante una serie de años y siglos en España y por consiguiente en Extremadura según Delamar un historiador que trabaja sobre la mujer en tiempos de los conquistadores la mujer de la sociedad urbana sufría un enclaustramiento salían para visitar a la iglesia y en los pueblos era para hacer visitas a la iglesia y en los pueblos eran mucho más audaces nos llamó la atención este grabado muy curioso que no sé si desde ahí lo pueden apreciar que es una pirámide donde la mujer va subiendo espeldaños en relación a la edad empieza con 10 años 20, 30, 40 y en la cima están los 50 y a partir de los 50 empieza a descender con lo cual el valor que podía tener o la importancia de la mujer a partir de los 50 años era ya el ocaso de su vida cuando ahora es todo lo contrario un papel importante y curioso que nos llamó mucho la atención era el papel que desempeñaron las mujeres en la empresa americana las mujeres emigrantes en un principio eran mujeres casadas solteras y viudas y por ejemplo un dato que es llamativo es que las mujeres premeñas entre 1509 y 1538 representaban un 26% del total de inmigrantes un papel importante por tanto a nivel de población y a nivel de transmisora de la cultura no sabían leer y escribir pero sí la consideraban como transmisora de la cultura material doméstica y de los valores morales y religiosa y sirven como modelo en los detalles de la vida cotidiana ya en el siglo XVI la presencia de la mujer en el mundo laboral fuera del ámbito familiar sufre algunas variaciones según determinados oficios había que sufrir para desempeñar un oficio habría que sufrir un examen y nos encontramos con el dato curioso que parte de los tribunales lo podían formar mujeres como se puede apreciar en el libro de Marcos Álvarez sobre los gremios de Badajoz podemos observar cómo se hacen distinciones entre solteras y casadas las ocupaciones fuera de casa mujeres las ocupaciones de las solteras las de fuera de casa eran la bandera amas de cría que para eso tenían que estar casadas y costureras para las ocupaciones de las solteras criadas el servicio doméstico los trabajos que se hacen en la casa costureras tejedoras planchadoras lo mismo tanto para las solteras que para las casadas es curioso también destacar las mujeres que enseñan a niñas qué tipo de enseñanza era poseer e instruirla en las buenas costumbres no podían enseñar ni a leer ni a escribir eso era una parcela dedicada solamente al hombre otro papel importante que nos llamó la atención que puede llamar la atención es la prostitución la prostitución desempeñada y era una salida laboral femenina y ejercía una función social encaminada a mantener el orden social pues satisfacía las necesidades carnales de muchos célebres gracias a su oficio disminuía la violación y el rap era curioso en unos datos que nos encontramos sobre la población activa insegura de león nos encontramos que estaban censadas 539 mujeres y 493 hombres a las profesiones femeninas se le apartaba solamente el número de 20 y a las profesiones masculinas 136 por lo tanto la diferencia era también importante dentro de las mujeres ilustres que intentamos solucionar y que nos parecían en un momento determinado llamativo a su actuación y atractivo el papel que desempeñaron y ahora nos encontramos con las dos hermanas de Manuel Godoy María Antonia que era una mujer inteligente espabilada se fue a vivir a América con su marido que era virrey que hizo porque se le conoce a María Antonia porque ella era una admiradora de los collares de perlas y cuando llegó a la colonia vio que todas las nativas todas las mujeres de la colonia llevaban unos collares de perlas impresionantes y ella no sabía cómo hacerse con ellos y pensó una estrategia que le dio buen resultado la invitaron a una cena donde se tenían que engalanar mucho y donde iban a ir pues mujeres de la clase social más elevada y ella se presentó con un collar de corales y toda la gente todas las mujeres pues le llamó la atención y le empezaron a preguntar que por qué ese cambio de adorno y ella dijo es que no había entrado las perlas ya no se llevan ahora se llevan los corales que ocurrió que inmediatamente pusieron a la venta por muy bajo precio esas collares de perlas tan bonitos cosa que ella compró hizo para comprar la otra hermana María Ramona fue señora de honor de la reina María Luisa y termina por último en este periodo tenemos la idea y voy a señalar la idea que algunos viajeros eh tenían sobre la mujer de Badajoz el caso de Auguste en el año 1797 decía que los portugueses de Elba prefieren a las españolas de Badajoz y estas consideran que los hombres de Elba son mejores maridos por lo tanto las relaciones nos muestran los útiles preferencias de la mujer de Badajoz y que las relaciones comerciales entre Portugal y Badajoz eran unas relaciones muy buenas como han existido a lo largo de los años el segundo marqués de Pombal en el año 1788 viajó a Badajoz y dijo las mujeres en general no son bonitas hay algunas no mal parecidas el traje es gracioso pero no usaban tacones le llamó la atención que no usaban tacones en la edad contemporánea ya los dos últimos los dos últimos siglos próximos a nosotros 19 y 20 aquí hay que destacar varias cosas una de los que más nos causó impacto que nos causó en la búsqueda de nuestros materiales es que decían que en esta sociedad donde se educó Carolina Coronado que es la que ha dado un título a que ha servido la imagen del trabajo que realizamos por considerar que Carolina Coronado es la extremeña más ilustre pues en el ambiente donde ella se educó los estudiosos que han dedicado su parte de su investigación a hablar del ambiente decía si aumentan las profesoras disminuyen las madres esto es bastante fuerte y nos llamó mucho la atención pero si podemos llegar a la conclusión de que empieza en esta época a producirse lo que se ha llamado el despertar femenino o al menos se van a hacer notar en algunas manifestaciones que empiezan a darse en la ciudad siempre debajo repito para solicitar que esa injusticia social que ese ambiente económico tan desequilibrado se solucione cuanto antes las mujeres demuestran que tienen mucho arrojo y salen a la calle para pedir por ejemplo en el año 1892 en cáceres un precio justo para el pago el camino es lento sobre todo si parece que el coraje y el arrojo solo estaban en las clases trabajadoras seguimos viendo a la mujer culta resignada a no perder tiempo en instruirse y acepta con fatalismo el papel que la sociedad le ha adjudicado ejemplo de Carolina Coronado quienes sentían como nadie el amor a la patria relacionado con la demografía podemos decir que la ciudad de Badajoz no ofrece en el siglo XIX un desarrollo positivo a consecuencia del hambre la guerra y las malas condiciones sanitarias en el trabajo que se desprendía las mujeres se desprendía de su ración diaria para aumentar la ración del marido o de los hijos y siguen desempeñando los mismos trabajos que sus bisabuelas es decir faena agrícola y trabajo en su domicilio los jornales siempre insuficientes por esto por esto ante los problemas sociales que acucian a la ciudad de Badajoz y provincias se manifiestan de nuevo otra vez pidiendo pan en el año 1898 como consecuencia de estas alteraciones que se producen en la ciudad de Badajoz y se extienden a toda la provincia el gobernador civil decide declarar el estado de guerra impidiendo por tanto toda manifestación y reunión en la vía pública por lo tanto guardando la posibilidad de manifestarse otra manifestación importante siempre siendo la mujer protagonista va a ser los motines contra el consumo un impuesto que grava todas las sustancias de comer del beber y arder de la ley productos necesarios para la vida diaria gente familia que no tenían eh suficiente dinero para mantener a los miembros de sus familias tenían que pagar ese impuesto se proponen eh manifestarse protestar y consiguen que en el siglo XX les ha costado mucho tiempo pero consiguen que fueran suprimidos estos impuestos por lo tanto este es un papel que merece la pena resaltar porque es la mujer la que consigue ese logro en el ambiente social donde Carolina Coronado como he dicho creció era opuesto a la educación literaria se oponían a toda innovación después de terminar sus ocupaciones domésticas se retienen a murmurar con sus amigas y no a leer libros en la capital se da un paso más según Manso Amarillo en su libro sobre Carolina se le permite leer una novela pero siempre regañando con su madre pues a ella no se le había permitido Avilés considera que la mujer en Badajoz hizo un estudio sobre la mujer en Badajoz y considera que tiene las mismas cualidades físicas que la mujer castellana y andaluza pero si no triunfa si no ha sufrido un empuje es porque se considera por encima de todo mujer de su casa las características físicas según Avilés de la mujer de Badajoz era una mezcla de la raza del norte mezclada con los caracteres de influjo árabe antes de finalizar quiero destacar algunas cosas algunas cosillas que creo que han sido interesantes y que nos sirvieron y que todavía en algunos casos nos pueden resultar conocidas y que incluso están de utilidad todavía es el fuero del bailío por ejemplo según García Galán un estudioso del tema existen en las localidades al oeste de Badajoz una ley que servía para proteger a la mujer es de origen templario era lo que se llamaba una carta puebla para que la mujer se sintiera protegida cuando se asentaba con su marido en los territorios conquistados según Galán el fuero consagra la desigualdad entre los sexos pues es un estatuto del marido no de la mujer y afecta a los hombres vecinos de esa comarca no a la mujer y tiene su origen en Portugal la carta o ley de mitad donde ya ha sido abolido hoy está vigente en Olivenza y consiste en que todos los bienes adquiridos antes o durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges en el resto de España es el reine de gananciales también tenemos que destacar a una serie de mujeres de recio temple que para muchos de nosotros será conocida como es Juana María de los Donores de León la famosa Lady Smith que se casó en abril de 1812 con el mayor Harry Smith la ciudad de Badajoz estaba en plena guerra y ella junto con su hermana ella tenía 14 años con su hermana después de ver todos los problemas que estaban ocasionando la guerra de hambre miseria decidió salir y hablar con el ejército inglés que estaba aquí a costado y por lo visto el capitán Smith se quedó prendado de su belleza y de su valor y de su arrojo y decidió casarse con ella se casó en la ciudad en el campamento siendo Lord Wellington el padrino de boda y ya se dedicó a acompañar a su marido por todos los lugares que él ha recorrido siguiendo en el ejército inglés se fueron a vivir a Sudáfrica y allí fundó una ciudad que recibió el nombre de Lady Smith y según Pérez Reverte era una española hasta los tuétanos tengo que destacar también a una además de estas que tengo aquí estas mujeres tengo que destacar a María Cerrato Rodríguez nacida en 1887 en Arroyo de San Serván Badajoz licenciada en Córdoba en 1925 veterinaria finalizó sus estudios como alumna libre con 28 años con brillante expediente académico era hija y nieta de veterinario y obtuvo al mismo tiempo la carrera de magisterio música y farmacia ejerció la profesión de veterinaria como titular en Calamonte entre los años 1926 y 1967 en que se jubiló a la vez que también lo ejercía como maestra nacional para matricularse en 1923 tuvo que pedir un permiso especial al Ministerio de Instrucción Pública pues estaba prohibida esta carrera a las mujeres también tenemos en nuestra historia en nuestra ciudad la primera alcaldesa de España Julia Mayoral Márquez nacida en Santa Marta en 1902 maestra en varios pueblos y alcaldesa de Alán desde enero de 1933 hasta mayo de 1933 poco tiempo duró su mandato pero escribió curiosamente en su diario las mujeres de Alán que me quieren porque he conseguido que las tabernas cierren a las 10 de la noche y los obreros estén contentos porque he resuelto algunos problemas del pueblo también por todas conocidas Margarita Nelke socialista luchadora por la causa de la mujer diputada de Badajoz en las tres legislaturas republicanas por último la importancia de la mujer en las instituciones masculinas en el siglo XX y XIX en Badajoz en el liceo de Badajoz en el noviembre en noviembre de 1846 se declaran socia de mérito a la señorita doña encarnación Calero de los ríos doña Vicente García de Miranda doña Joaquina Ruiz de Mendoza y doña Robustiana Arguiñón por su talento poético la junta de damas y he querido dejar esta institución para lo último en 1888 en la Sociedad Económica de Amigos de Badajoz en la cual les encontrarán del país decide crear la junta de damas con la elección de una junta de gobierno compuesta por presidenta vicepresidenta censora vice censora secretaria y vicesecretaria con el fin de proteger la casa de cuna los niños epósitos y las escuelas públicas de las niñas su objetivo se dirige a la educación e instrucción de la mujer no eran meras reuniones de señoras desocupadas sino abordaron tareas de forma seria y provechosa y esto es lo que en un momento determinado pues decidimos destacar para llevar a nuestras aulas y que los alumnos llegaran a estas conclusiones que nosotros hemos a las que nosotros hemos llegado y que espero que haya quedado como que la mujer en Extremadura y también en la ciudad de Badajoz tuvieron un papel importante en la historia y nosotros eh somos nosotros los que tenemos que reconocer ese papel importante de la mujer y así ha sido un recorrido espero que no haya sido muy aburrido rápido nos quedan muchos materiales todavía por presentar investigar pero he considerado que dentro de el libro que como dije antes nos publicaron podía ser una selección oportuna y una selección sobre todo entretenida y que nos haya servido para llegar a algunas conclusiones muchas gracias y se me olvidó decir antes gracias a Marunca por esa invitación por supuesto otra vez a ti Emilio y a todos por haber dedicado un tiempo de vuestra vida a conocer un poco la historia de nuestra ciudad muchas gracias bueno ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta pues ya se abre un pequeño colón yo quería comentarle a la profesora Andrés en primer lugar darles las gracias por la interesante conferencia que nos han presentado y también por uno de nuestros materiales que elaboró el cuadernito sobre Victoria Montalvo y el humanismo que recuerdo haberlo estudiado en clase de historia del segundo del bachillerato y aparte de este apunte quería destacar un poco la sección de si se ha investigado también el papel de la mujer durante la segunda república en Badajoz me imagino que al calor de todos los avances que hubo participación de la mujer en la vida política y social eso se tradujo en el caso de Badajoz en una mayor participación de la mujer en la vida de partidos políticos es decir si eso se ha estudiado o no y luego también que ya a nivel de lo que comenzó que me parece un personaje fascinante como es muy desconocido todavía aunque bueno cada vez más se va conociendo y que quizá es necesario también reinterpretarlo muchas veces entrar a conocer un personaje fascinante como él o no sé pues a lo mejor de otra manera es decir en la vida de Lady Smith en manos de un productor de Hollywood daría para una película increíble y la cita que llega seguro y aquí no ocurre eso eso es solamente una pregunta a respecto es cierto bueno gracias por haber utilizado los materiales que ahí está Carmen Araya que más del 50% de todos estos materiales que hemos elaborado con mucho cariño y para que sirvan como auxiliar en la enseñanza de historia que tanto ella como yo pues le hemos dedicado y le estamos dedicando nuestra vida que quizá a lo mejor no tengamos el fruto que quizá bueno merecimos por el hecho de haberle dedicado tanto tiempo porque como sabéis la enseñanza está mal el interés de los alumnos es prácticamente inexistente pero bueno de alguna manera con estas historias con estas anécdotas conseguimos en un momento determinado despertar la curiosidad del alumno y dirigirnos un poco hacia donde queremos que es que conozcan una clasificación clara de la historia unas etapas de la historia con sus personajes concretos y determinados y que sientan que ellos son protagonistas también pueden ser protagonistas de la historia de su ciudad en un momento determinado se me han olvidado ah sobre el tema de la república también le dedicamos un tiempo estuvimos trabajando eh con ellos pero quizá es tanta la información y muchos casos de mujeres anónimas que se brezca un capítulo aparte el papel del protagonismo que la mujer en silencio desempeñó en esas épocas tan conflictivas en la historia de España antes cuando hablamos de la mujer en la empresa americana se me olvidó comentaros por ejemplo dos curiosas dos curiosos personajes dos curiosas mujeres que desempeñan un papel que también es desconocido por nosotros que es como por ejemplo Beatriz de la Cueva casada con Pedro de Alvarado conquistador de Guatemala y a la muerte de él fue nombrada gobernador de ese país Inés Suárez de Plasencia que es la primera mujer que pisó el suelo chileno fue amante de Pedro de Valdivia y cuando a Pedro de Valdivia lo nombraron gobernador tuvo que dejarlo porque se lo prohibieron y se casó con Rodrigo Quiroga Inestrujillo también conocida por ser la primera mujer que sembró trigo en el nuevo continente o sea son mujeres que ahora hace poco vino en el periódico el nombre de las mujeres que formaban parte del callejero de la ciudad y no hay estas mujeres no tienen ningún hueco en la historia de la ciudad que deberían reconocerse puesto que en un momento determinado lleva el nombre de la ciudad de Badajoz a otros mundos Muy bien ¿Alguna pregunta más? Bueno pues yo te preguntaría Bache que de las características estas que han citado de la mujer extremaña ¿se puede ampliar por ejemplo a Castilla a la mujer castellana para buscar a la derecha? Sí no de se ha hecho un estudio comparativo Avilés por ejemplo habla de comparar a la mujer extremeña con la mujer castellana y la mujer andaluza ¿no? Entonces ahí ha tenido que estudiar los rasgos físicos y las características pero nosotros nos hemos limitado más a la mujer extremeña puesto que nuestro interés y objetivo era destacar y resaltar el papel nuestro de las mujeres extremeñas que siempre la historia de Extremadura pues y sobre todo de nuestra ciudad pues nos hemos considerado siempre ciudadanos de tercera categoría cuando realmente somos ciudadanos y ciudadanas iguales que cualquier otra de cualquier otra autonomía yo en parte en parte en la presentación te hacía un poco también una pregunta una pregunta que al mismo tiempo es una preocupación te había dicho que elegiste la carrera quizá más ideal que se puede tener cuando uno quiere ser profesor que es el profesor de historia ¿no? yo en algún tiempo vi clase de historia de la educación afrontar en los años de mi enseñanza en la afrontar de la educación y en una época estuve explicando historia de la educación y para calibrar un poco los niveles de formación histórica de los alumnos les ponía unas preguntas el sondeo para saber de dónde tiene que partir y lo que voy a contar no es recogido de la antología el disparate sino una realidad auténtica una de las preguntas que hacía le preguntaba a chicos y chicas ya de la ciudad terminado y empezando su carrera en el segundo curso unas preguntas así sueltas y entre él otras le decía que si conocían o que conocían la formulación de la pregunta la escuela de traductores de Toledo y las contestaciones una de ellas es muy significativa que dijo que a esa escuela nunca había oído ella no podía decir que no conocía esa escuela no había asistido nunca a esa escuela es una preocupación para mí que una cosa tan fundamental un aspecto de la cultura tan fundamental o la madre de todas las posibilidades del conocimiento de la cultura que pueda ser la historia y el devenir del hombre en las enseñanzas actuales me preocupa sobre todo en las enseñanzas medias ¿cómo está la enseñanza de la historia? pues aquí hay muchas compañeras que pueden corroborar lo que yo digo la enseñanza de la historia junto con el resto de las otras enseñanzas está en unos niveles muy 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 inferiores muy mínimos porque sobre todo podemos hacer distinción entre institutos de barrios institutos de barrios marginales institutos de lugares digamos con una situación económica de los padres más holgados aunque el desinterés en general en todos los niños de toda la sociedad la enseñanza de la historia depende un poco de como lo planteé la historia suele ser una asignatura aburrida suele ser una asignatura árida y suele ser por tanto una asignatura que el alumno ya empieza con recelo a enfrentarse a ella pero si el profesor trata la historia con no con delicadeza por supuesto sino basándose en anécdotas en cuestiones interesantes que atraigan su atención podemos conseguir algo eso fue nuestro principal objetivo que no teníamos materiales para trabajar que fueran realmente atractivos que no solo fuera el libro de texto que se limita a dar fechas a resaltar algunos personajes pero no aparece ninguna mujer por ejemplo entonces a nosotros nos llamó mucho eso la atención entonces empezamos a trabajar con eso entonces con estos métodos si nos dejan porque en muchas ocasiones no podemos físicamente porque es imposible a lo mejor en la ESO mantener el orden el silencio y por supuesto la atención si nos dejan trabajar por estos materiales podemos llegar a conseguir algo pero el interés y además está muy desprestigiado la política por esta es una asignatura que la ven poco útil poco y sin embargo es una asignatura muy importante porque no solo para conocer o sea para que ellos puedan vivir el presente sino es necesario conocer el pasado y ellos eso no lo entienden no entienden que por ejemplo una depresión económica es un hecho que se repite físicamente no le cuentas tú eso y dicen que te lo estás inventando poco más o menos entonces no es atractiva en ese sentido entonces nosotros tenemos una labor importante igual que de otras asignaturas porque aquí tenemos a compañeras de asignatura como francés que tienen que ponerse al día en cuestiones de presentar al alumno por ejemplo recetas de platos franceses es decir hay que buscar estrategias para que el alumno se sienta atraído por cualquier tipo cualquiera sea ¿alguna pregunta más? cuando ha hablado de las mujeres ilustres está muy bien Leigh Smith y Carolina Coronado sin embargo cuando ha nombrado a la hermana de Manuel Godoy al parecer su único mérito era que engañaba a las mexicanas y quedaba es un mérito es un presidente de Urdangarín resaltar a ese personaje como personaje curioso y anecdótico no porque lo que hizo sino por la destreza por digamos el mecanismo que utilizó para apropiarse de un objetivo que para ella era claro evidentemente no tiene ningún con la capacidad intelectual de cualquier otra de las mujeres pero igual que por ejemplo Inés Muñoz cuentan que fue la primera en Brotrigo está demostrado bueno pues cuentan que ella llevaba en la chaqueta en su maleta de viaje llevaba unas semillas de teclos entonces son papeles que se le adjudican no siempre en la misma categoría sobre todo intelectual evidentemente la hermana de Godoy pues eso es simplemente anecdótico anecdótico y curioso en el sentido de la estrategia que planteó ella y que así aparecen en los libros de los historiadores de las personas que se han dedicado a estudiar a las mujeres extremeñas en la empresa americana que fueron muchas y muy y muy con papel importante ¿alguien más quiere preguntar? bueno muchas gracias a todos pero muchas gracias muchas gracias a todos de nuevo a mis compañeras a mis amigas y que espero que les haya gustado y entre y a hermanas espero que les haya gustado y por lo menos que alguna conclusión hayáis sacado de esta obra que habéis estado a dedicar muchas gracias muchas gracias gracias a la misma hora a las 8 y después al lunes siguiente pues la mujer en la música que la dará a la conferencia miren la directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz y ahora vamos a hacer entrega de una cosita de esta sociedad con un agradecimiento gracias gracias